Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, ¿me quieres tus primeros mil dólares? Este es tu momento, ven y participa. Si tienes entre 14 años y 18 años, última semana para participar, envía la palabra ganar al 787-420-9020 y no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. ¡Anímate y participa! Aún que estás a tiempo, enviando la palabra ganar al 787-420-9020. Bueno, yo tengo cinco participantes nuevos esta noche. Vamos a conocerlos. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Dígame su nombre. Joanca, ¿de qué pueblo viene? De Sidra. De Sidra. Joanca, ¿vamos por los mil pesos? Claro que sí. ¿Está con la clase graduando por ahí? Sí, de Sidra, a Tenix. Muy bien, muy bien. Usted, buenas noches, ¿su nombre? Chayli. Chayli. ¿Y viene también de la misma clase o de otra clase? No, de Bayamón. De Bayamón. La Tomaseo, un gai. Perfecto. Qué bueno que está con nosotros. Ahí están. Están apoyando ahí. José, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Dímelo, ¿usted viene de con qué clase? Con a Tenix, de Sidra. De Sidra también. Los bravos de Sidra. Los bravos de Sidra. La ciudad de la eterna primavera. Eso es así. Es bien bonita. Bien chévere. Me encanta. Axel, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, ¿y tú? Todo chévere. ¿Usted dónde viene? Ah. No, hermoso. 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 Hermoso, ¿quién? Yo. ¿A tú? ¿Quién más? Es a rayos. Oye, preguntaba, qué sé yo. Son bromas. Axel, ¿usted dónde viene? Bayamón, representante. Bayamón, representante. Bayamón, representante. Bayamón, en la casa. Representante. Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, y viene de la clase Atena. De Atenix, de la Escuela Superior Vocacional Ruth Evelyn Cruz Santos. Perfecto. Chicos y chicas, yo tengo tres categorías. En cada categoría yo le voy a hacer una pregunta a cada uno. Al final, el que esté alante, el que tenga mayor contestación correcta, va a la próxima ronda por mil dólares. Buena suerte a todos, jueguen en su casa. Comenzamos con la número uno. Comenzamos mis primeros mil dólares. Vamos arriba. Personajes de películas. Silencio total en el estudio. Número uno. ¿En qué película aparece este personaje? A, de más. B, el Grinch. C, Star Wars. B. B, el Grinch. Y eso es correcto. Muy bien. Vamos con la número dos. ¿En qué película aparece este personaje? A, viernes 13. B, psicosis. C, hereditaria. Viernes 13. Espérate. Ya tú contestaste, va ella, va la número dos. Viernes 13. Eso no cuenta, eso no cuenta. Me la tienes que dar a mí. No, ella ya contestó. Ah, ya, ya la había contestado. No, ella contestó la primera. Ahora va ella. Ahora va ella, es una y una. Dale. ¿Tú me juras que tú sabías la contestación? Sí. No, juras por lo que tú. Sí. Son bromas. Te la voy a dar porque realmente está bien fácil. Vamos allá. Próxima. Mira, es uno, después el otro, el otro. Ahora le toca a José. Ok. José. Tú solo, José. Número uno, no eres tú, es él. Ok. Entendí, entendí. Ok. ¿En qué película aparece este personaje? A. Up. B. Rick and Ralph. Rick and Ralph. C. The Incredibles. Enlace. Enlace. The Incredibles. Y eso es? Correcto. Muy bien. Axel, voy contigo. Vamos. ¿Qué hace? Esto es chiste. Axel. Tarzan. Te madrugó, Alex. Pues está bien, vamos a ver si dice Tarzan, vamos. Sí, Tarzan. Axel, ¿qué usted quiere hacer cuando sea grande? Desarrollado el videojuego electrónico. Así que yo sé de entretenimiento en general. Ah, eso es. Ok. Pues voy con mi amiga Sofía. Sofía. Ahora, ¿en qué película aparece este personaje? A. Stuart Leader. B. The Leader. Rascal. C. Humalum. C. Humalum. Humalum. ¿Y eso es? Correcto. Humalum. Próxima. Ahora sí, te toca a ti solita más, la uno. Ciencia. Ok. ¿Cómo se llama el mecanismo que utilizan los científicos a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías? A. Método científico. B. Informe experimental. C. Sistema científico. A. A. Método científico. ¿Y eso es? Correcto. Silencio total en el estudio. Número dos. ¿Qué tipo de mezcla posee una composición no uniforme en la cual se puede distinguir fácilmente sus componentes? A. Homogénea. B. Descompuesta. C. Heterogénea. A. A. Homogénea. ¿Y eso es? Incorrecta. Era heterogénea. Voy con José. Público, necesito silencio total. Porque si no tengo que brincar la pregunta. Ayúdenme, producción ahí. ¿Qué rama de la ciencia estudia la Tierra, su origen, composición, estructura y evolución a lo largo de la historia? A. Botánica. B. Geografía. C. Ecología. Geografía. La B. ¿Y eso es? Correcto. Voy con Axel. ¿Ace, está ready? Claro. Ok. ¿Cómo se denominan a los animales que nacen de un huevo? A. Huevóparos. A. Obivíparos. C. Obíparos. B. B. Y eso es? Incorrecto. Era ovíparos la C. Sabe de videojuego, pero es... Ok. Sofía, voy contigo. Broma. ¿Qué rama de la ciencia se ocupa del estudio de las plantas? A. La botánica. B. La astronomía. C. La biotínica. Ah, la botánica. La botánica. Y eso es? Correcto. Próxima categoría. Número uno. Esté solita. Ahora sí te toca sola. Ok. Bandera de los municipios. ¿De qué pueblo es esta bandera? Alares. Bella Bucoa. C. Yauco. Yaucoa. Yaucoa. Diablo. No sé. De verdad. Pero Yaucoa. Hoy pues Yaucoa. Yaucoa. Ok. Yaucoa. Yo lo sabía, eh. Yo lo sabía. Ah, ok. Está bien. Sí. Me dice. Está disimulando para... Claro. Humildad. Es que... La número dos. ¿De qué pueblo es esta bandera? A. Patillas. B. Ponce. C. Quebradillas. De Patillas. De Patillas. Y eso es? Correcto. José voy contigo. Usted solito. ¿De qué pueblo es esta bandera? A. Culebra. B. Gurabo. C. Guayama. De Gurabo. De Gurabo la ve. Y eso es? Incorrecto. Era Guayama. Axel, ¿estás ready? Axel, ¿estás ready? En esta, ¿no? Yo sabía que me ibas a decir algo gracioso. Por eso te pregunté. ¿De qué pueblo es esta bandera? A. 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 Y eso es? Incorrecto. Es arroyo. Sofía, voy contigo. ¿De qué pueblo es esta bandera? A. Cabo rojo. Veloiza. Maricao. Loiza. Loiza. Y eso es? Incorrecto. Para usted, para usted, para usted, para usted y para usted. Yo tengo certificado de 50 dólares de lápiz papel. Además certificado de Altitude Trampoline Park para que se vayan allá a pasarla bien. Pero, Yuvanka pasa por los mil dólares. Pasa al frente. Yuvanka. Pasa por los mil dólares. Muchas felicidades, mi amor. Gracias, gracias. Sigue estudiando. ¿Ok? Así que muchas felicidades. Ella pasa por la próxima ronda por los mil dólares. Y llegó el momento. Vamos con la llamada loca. Llegó. 10 mil. Atención, Puerto Rico. Separó el país. 10 mil dólares en juego. Vamos a llamar a los 787 y 939. Cada uno por aquí. Inclusive, le vamos a pedir a alguien del público que ponga un número donde quiera. A lo loco. Yo voy a estar llamando al 787 y al 939. Si me contestan y me dan la clave que yo di al principio de este programa, le vamos a dar 10 mil dólares. Vámonos. Llamada loca. Llegó el momento. Yo siento que hoy se van los chavos. Yo siento. Pendiente el teléfono. Oye, Goro. Yo siento que hoy se van los 10 mil dólares. Yo creo también. Yo creo que se van. Ay, 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 ay. 787 o 939 pendientes. ¿Qué? Ahí está. Sudeli, que alguien del público ponga un número donde quiera, el que sea. Ya están casi, casi. Los que me preguntan, pueden haber 3-1, pueden haber 3-3, pueden haber 3-0, 2-0. Es un número loco, realmente. El que usted quiera, señora. Ponga ahí un número. Ya está. Todo Puerto Rico pendiente. Vamos a hacer la llamada loca por 10 mil dólares. Que nos contesten, que se vayan esos 10 mil dólares. Por primera vez en la televisión puertorriqueña, una llamada por 10 mil dólares. Buena suerte a todos. 787. Pendiente. Se fue. Se fue. Se fue. Vamos con el 939. Vamos con el 939. Pendiente 939. Se fue. No pudo ser. Mañana seguimos la llamada loca por 10 mil dólares. El lunes, el lunes seguimos la llamada loca por los 10 mil dólares. Puede ser usted. Voy una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico. Estamos en vivo. Vamos allá. No se vaya nadie. Regresamos. En Puerto Rico gana. Por Telemundo. Por Telemundo.